¿O no? Sí, no sé. Dos mil horas de sonrisa, estará pensando que era este tipo, que le va a apuntar a él qué va a hacer él. Omar, ¿qué balance hace la gestión de este año? A ver, con sus claros oscuros, ¿no? Con sus baches y con sus remiendos, digo. Yo decía al comienzo del programa, con un 30% del presupuesto, por dar un redondo de saludo, atención primaria, con obra pública que me parece que se trabaja más sobre la emergencia, sobre el pedido del vecino para que etapa en el bache, y no la gran obra pública. La obra pública, me parece que el pavimento, yo sé la respuesta tuya, está atrasado, faltará financiamiento, no sé si hay déficit, con una estructura municipal importante, mil y pico, mil 400, mil 300 empleados. Si vos me decís hoy, bueno, termino este año, en un último, empiezo mi último año de gestión, ¿vos qué podés decir? Estamos terminando un buen año, un año con mucho trabajo, muchas realizaciones, y el municipio funciona de acuerdo a un plan. Nosotros estamos desarrollando un plan de gestión que tiene una referencia marco en un plan estratégico que supimos construir con la participación de muchísimas organizaciones de la comunidad. Hace 5 años se definió un planeamiento estratégico para el Partido de Azul. Estaría bueno que todos quienes aspiren al gobierno municipal rescaten esa herramienta, porque creo que es de todos, no es de nuestro gobierno solamente. Nosotros propusimos generar esta planificación, pero a partir de ahí es de toda la comunidad. Y tenemos nuestro plan de gobierno, y el plan de gobierno lo estamos llevando adelante, adaptándolo, por supuesto, a lo que a veces no plantea la comunidad, al contexto, a las modificaciones del contexto. Hay años que son mejores, otros años son con recursos, con menos recursos. Por ejemplo, el año pasado fue un año de mayor restricción, este año pudimos avanzar con muchos proyectos más. Y nuestra planificación tiene una visión integral sobre el desarrollo. Nosotros no somos una máquina de hacer javimento solamente. Nosotros tenemos una visión sobre cuál es el rumbo que tiene que tener el desarrollo del Partido de Azul. Entonces, la salud para nosotros es una prioridad. Desde el primer día que ingresamos al gobierno municipal lo planteamos como una prioridad. Porque creemos que para el desarrollo de cualquier vecino, sino de cualquier familia, la salud es el principal pilar. Y ahí exponemos muchos recursos. Yo sé que tal vez no sea lo más redituable políticamente, porque felizmente el grueso de la población está sana y es una cantidad determinada la que pasa por los efectores de salud. Pero nos sentimos orgullosos que cuando alguien pasa por un efector de salud recibe la mejor atención. La red de atención primaria, la red de unidades sanitarias que encabeza Tener Calcini, me parece que es uno de los ejes de la gestión de ustedes. Nosotros... Andamos mucho bolilla siempre esto. Tenemos 13 unidades sanitarias, de las cuales 7 fueron creadas durante nuestra gestión. Hemos construido edificios nuevos. Este año se construyeron 12 edificios nuevos, por ejemplo. Ya inauguramos el de Villa Piazza Sur hace unos días. El del Barrio del Sol, que se construyó con recursos de la provincia. Está terminada la obra. Seguramente coordinaremos con las autoridades provinciales para su inauguración. El hospital de Azur, el hospital de Cacharí y el hospital de Chillar han tenido importantísimas transformaciones en estos años. En lo edilicio, en la incorporación de equipamiento, de aparatología, en la incorporación de recursos humanos. Eso me parece que tener 13 unidades sanitarias... Estamos llamando una, ¿no? Ahí estamos viendo una. Hay que tener una muy buena cantidad de recursos humanos especializados. Equipadas, equipadas. Con insumos. Y por supuesto que, como vos bien decís, la salud se lleva adelante, toda la política de salud se lleva adelante fundamentalmente con recursos humanos. Entonces, cuando hablamos de 1.300 empleados que tiene hoy el municipio, por ahí, y a veces ligeramente se debate respecto a si hay excesos en personal, yo digo, bueno, nosotros tenemos esa cantidad de gente para un modelo de trabajo, para una estructura de servicios que brinda el municipio. De esa cantidad hay más de 400 empleados que pertenecen al sistema de salud. como hay gente en los servicios sociales, en las guarderías, en el hogar de ancianos, en el servicio local que atiende minoridad. ¿No está inflado ese número? ¿Qué es el municipio? ¿No es un elefante este municipio? No. ¿Con un sueldo que de 70 millones se llevan? Sí, se lleva un 50 y pico por ciento del presupuesto. Que es más o menos la media de la mayoría de los municipios. Sí, tener un elefante monstruoso, creo, ¿cómo lo manejas eso? Bueno, nosotros lo hemos manejado, creo que con equilibrio, y tiene que ver con eso, con la estructura de servicios que brinda el municipio. Los municipios se han transformado en los últimos 20 años muchísimo. En algunos casos porque hubo deserciones del Estado Nacional o Provincial y los municipios tuvieron que asumir muchas responsabilidades. En otros casos porque la innovación, las nuevas realidades, los nuevos contextos, van apareciendo responsabilidades nuevas hasta hace dos o tres años. Los juzgados de menores tenían a su cargo el juzgamiento penal y también tenían el área asistencial. Bueno, con la nueva ley de promoción y protección de los derechos del niño, la parte asistencial, la parte social que antes manejaba también los juzgados de menores, pasó a los municipios. Y ahí hubo que crear, por ejemplo, lo que se llama el sistema local de minoridad. Y es gente, es psicóloga, es asistente social, abogado, un equipo interdisciplinario y de esa manera podemos multiplicarlo en muchas áreas. Hace unos años Azul tenía un basural a cielo abierto. Entonces en una cava iba el camión, descargaba y nada más. Bueno, desde que se generó el relleno sanitario, se generó una planta de tratamiento que de a poco vamos completando, todo eso se hace con gente. Fue un salto en cuanto a la calidad de vida que tal vez no se percibe todos los días porque la planta está a unos kilómetros de la ciudad, pero fueron nuevos servicios que hacen por eso a un desarrollo integral de la ciudad. Nosotros invertimos en salud, invertimos en obra pública de acuerdo a los recursos disponibles, pero hacemos cloacas. Este año hemos hecho 40 cuadras de cloacas de manera sostenida. Todos los años venimos con una inversión importante en desagües cloacales. ¿Qué porcentaje de Azul está con el servicio? Y estamos en un 90% aproximadamente. ¿Y agua corriente? Y agua estamos casi en 100, 98, 99%. ¿Es más complicado el gas? Es un poco más complicado el gas, porque además hay dificultades para la provisión de gas también. Ahí hay restricciones también en ese sentido. Pavimento, este año hicimos 36 cuadras. Ahora vamos a, este año próximo vamos a tener también un crédito que ya está próximo a desembolsarse. Estamos gestionando otra... Esto es una imagen de eco azul, le disculpa Omar. Sí, la fe de consulta, observando recién. Cordón Cuneta. Y ahora Cordón Cuneta. ¿De barrio Seferino es? Mañana vamos a inaugurar el Cordón Cuneta en el barrio Seferino, en Amuncurá. Se inaugura de manera. Donde además hemos hecho ahí el entubamiento del desagüe de cielo abierto que tenía la prolongación de la calle Urioste. 34 cuadras de Cordón Cuneta hemos hecho este año. Les contaba que respecto al pavimento, el año próximo creo que vamos a andar en las 80 cuadras aproximadamente con recursos municipales más el crédito de 4 millones y medio de pesos que ya está a punto de desembolsarse. Es el de la provincia. ¿Cuántas cuadras son? En total estaríamos en 80 y pico cuadras con estos dos recursos. Y estamos gestionando un crédito importante con una tasa muy interesante del BID, que vamos a estar proponiendo próximamente al Consejo Deliberante, que no sé si alcanzaremos a utilizarlo en parte de nuestra gestión, pero si no, nuestra responsabilidad es que pueda quedar como herramienta para que le toque sucedernos. Estamos con un crédito interesante que vamos a estar enviando la ordenanza preparatoria al Consejo Deliberante. ¿A través del BID sería? Sí, con una tasa conveniente. ¿El monto de cuánto? Se está terminando de definir, pero es un crédito muy, muy interesante. ¿Pero sería para pavimento el préstamo serio el crédito ese? Para pavimento. Todo para pavimento. Todo para pavimento. Que en realidad el pavimento en azul, como en todos lados generalmente, se hace con crédito. Nosotros hoy lo estamos haciendo con los recursos genuinos que recaudamos durante el año. Lo que recaudamos lo invertimos en pavimento. Pero uno puede avanzar en anticipar obra cuando tiene crédito, cuando tiene recursos adicionales. Que después ese crédito se paga con la misma contribución de mejora que siguen pagando los vecinos rentistas. ¿Fue un error haber dicho en su oportunidad un plan ambicioso de 545 cuadras? Nosotros definimos un plan. Azul, desde la época de la gestión del Intendente de Pabla, se había completado entonces un plan de pavimentación y no se había generado un nuevo plan. Nosotros generamos un nuevo plan de pavimentación que totaliza 545 cuadras. Determinamos el financiamiento y lo vamos ejecutando. Llevamos 200 cuadras de pavimento ejecutadas durante nuestra gestión. Vamos a hacer todo lo que más que podamos porque somos conscientes que es una obra que tiene mucho impacto, que mejora la calidad de vida de los vecinos. Pero al mismo tiempo, reitero, nosotros vamos invirtiendo también en Cloaca, vamos invirtiendo en el hospital, en Cordón Cuneta. Invertimos también en el espacio público. Ahora viene la alumbrada. ¡Gracias!